¡Vale, salve, salve! ¡Vale, salve! ¿Qué tal, amigos? Soy Herier. Terminemos con Valiant Hearts. Nos quedan, creo que, dos fases, como mucho. ¿Qué te pasa? ¿Vos voy a meter un palazo? A ver, eh... La ofensiva del Camino de las Damas. Tras su éxito en Verdun, el general Nivel planeó una gran ofensiva general en la Primera del XVII se entrará en el frente de Eisne y en el Camino de las Damas. Los alemanes llevaban dos años controlando una solosición elevada en las líneas enemigas y habían instalado grandes fortificaciones y una ingeniosa red subterránea. Inicié el 16 de abril del XVII y no tardó en alcanzarse un punto muerto y 200.000 hombres perdieron la vida en tan solo unos días. ¡Qué barbaridad! Algunas unidades aliadas se amotinaron. El fracaso de la ofensiva se convirtió en un símbolo de la violencia de la guerra de trincheras. Espionaje en España. Pese a la neutralidad española, el espionaje por parte de los bandos beligerantes se convirtió en una actividad importante en todo el país. Barcelona llegó a convertirse en un verdadero nido de espías y la propia Matajari llegó a estar espiando al embajador alemán. Las principales actividades realizadas tenían que ver con las embajadas de los países rivales y las operaciones de submarinos alemanes. Los ingleses llegaron a descubrir los códigos de los mensajes que las embajadas españolas enviaban a la capital para así averiguar los propósitos del gobierno español. ¡Venga, cracks! Quédanos aquí. Letra de la canción de la Croán. Adiós vida, adiós amor, adiós a todas las mujeres. Esta horrible guerra ha terminado, para siempre. En la meseta de Croán moriremos. Moriremos. Perdón. Venga, a luchar. Madre, se le falta una pierna. Vaya panorama, ¿no? La primera guerra mundial fue demasiado sangrienta y violenta, tío. Fue una locura. La segunda también. Vamos a ver. El holocausto y todo esto. Pero la primera fue tan violenta, tío. Fue mucho más cuerpo a cuerpo que la otra. O sea, era muy sanguinaria, tío. Era horrible. Madre mía. Los gritos, eh. ¡Ah! Me ha dado una pierna, me ha dado un tobillo. Estoy spammeando la A, por si looteo algún ítem. Hay un ítem aquí. Vale. Carta de un oficial ruso. Croán, 8 de abril del 17. Mi querida esposa, Elena Konstantinovna. Estoy vivo, gracias a Dios. Hay barro por todas partes y los combates son agotadores. Mis hombres están exhaustos y me cuesta hacer que se lancen a la lucha. Se han enterado de lo que está pasando y quieren volver a casa. ¿Tú cómo estás? ¿Estás a salvo? Tu marido que te quiere. Nikolai Aleksevich. Hostia, nos han matado. ¿Izquierda o derecha? Es que a la izquierda puede que haya algún ítem, eh. No hay nada. ¿Qué haces? ¡Muévete! ¡Uy, Dios mío! ¡Ahí, atrás! Locura de guerra, tío. Vale. Vale. Vale, salvado. ¡Corre! Vale, seguro que debajo de toda esa tierra Hay un ítem Hay que buscar bien Me cuesta creer que no hay un ítem escondido aquí, ¿eh? Me cuesta mucho creerlo ¿En serio, tío? Me cuesta mucho creerlo, ya habría puesto un ítem aquí, ¿eh? En fin, ok ¡Uh! Vamos, chiquis ¡Cuidado! ¡Uf! Ahora Vale, chapa de identificación rusa La chapa rusa era hexagonal y a cada soldado se le entregaba su batallón Los rusos del frente occidental tenían un estuche de madera para guardar los documentos personales Aunque solían usarlo para mantener las serillas secas No paráis de correr, no paráis de correr Mierda, me han dado Espera, espera ¡Uf! ¡Dios mío! Al límite ¿Puedo ir para allá? No Madre mía, la cantidad de muertos, tío Incluso en este juego se siente la crudeza, ¿eh? Vale, aquí tengo que tener cuidado escapando, ¿verdad? Porque entiendo que me puede dar en la cabeza Mira Abrelatas Les Inch Abrelatas fabricado por la casa Les Inch Formaba parte del equipo francés El abrelata seguía formando parte del equipo de las tropas francesas al principio de la Segunda Guerra Mundial ¡Uf! Que al límite, ¿eh? Vale, por Dios El personaje ha hecho lo que le dio la gana Eso, hacia arriba, hacia arriba Let's go Algo me dice que entre estas dos balas hay un objeto Pero no quiero... No quiero arriesgarme, lo siento Aquí hay algo, ¿eh? ¿No? No, ya hubiera puesto un objeto Muy poca gente se habría dado la vuelta aquí Dios Si nos avancemos Si nos avancemos nos ejecutan, ¿no? Ah, mierda Tiene que ocultarme detrás de la pila El cadáver es Ahora Arriba ¡Coño, qué susto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! No me ha dado tiempo Vale Objeto Objeto Un cinturón Parece esto, ¿no? Una hebilla Ah, no Anillo de soldado Anillo de aluminio Hecho a mano por un soldado Los soldados solían reutilizar el metal Para hacer anillos Que enviaban luego A sus parejas ¿Más? ¿Más? Hostias Qué duro Qué pesado este ¿Por qué no se muere este gilipollas? Estoy consiguiendo todos los objetos Joder Ahora Madre mía La que nos está cayendo aquí, ¿eh? ¡Fa! 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 Estar aquí, ¿no? Debajo de toda esta pila de barro No está aquí abajo Parece que no No estaba ahí, tío El último ítem ¿Dónde está? Bueno, creo que no estaba ahí Estoy spameándola, ¿eh? Por si le recojo algún cadáver No veo Vale, empújalo Muerto Capaz que está aquí a esta colina, ¿eh? Tengo que cogerlo rápido Vale, ya estaría Aquí no hay ningún objeto No Me callaba, tío ¿Me he muerto? No, fue una parte de la historia Bueno, que alguien me ayuda a mí, ¿no? Nadie me ayuda a mí Yo ayudo a todo el mundo Pero nadie me ayuda a mí Es increíble ¿A ver si es por aquí? No Tiene que estar por aquí el último ítem No veo jamás Tío, metele un palazo a este tonto Me deja obligado a salir al fuego, tío Yo le metí un tiro al comandante este Y me caerá tan ancho, ¿eh? Al pomer... Toma Mi pollas El golpe fue mortal La ofensiva de nivel fue un baño de sangre Una matanza Qué barbaridad Pronto se amotinaron las divisiones de infantería francesas Y la ofensiva quedó abandonada Emil fue encarcelado con otros rebeldes Que esperaban el consejo de guerra Los perros de la guerra Los mejores y más fieles amigos del hombre Compartían la misma rutina que los soldados Tanto si llevaban mensajes Salvaban heridos O rastreaban minas Nunca dejaban de cumplir su cometido Qué lindo Último nivel Puede que sea la última fase, ¿eh? 9 de abril del 17 Saint-Michel Granja de Emil Hospitales de campo Se creó una compleja cadena de unidades médicas Para tratar los heridos de guerra Desde los puestos de primeros auxilios en el frente Los soldados eran trasladados a las ambulancias de campo Donde tras un rápido tratamiento Eran evaluados a los centros Evacuados a los centros de víctimas Y hospitales base O puertos para volver al Reino Unido A medida que avanzaba la guerra La estructura cada vez era más compleja Al surgir nuevas patologías Debido a las condiciones en las trincheras O a los ataques con gas Aquí tenemos cuatro objetos, ¿eh? Perdón, he puesto una... Bueno, he hecho una pequeña pausa No creo que la notéis Que la ha de la azul, huevo, cállete Vale, por aquí nada, ¿no? Aquí hay algo Le pegó al perro Toma, tonto Imagina Mira, este es... ¿Cómo se llama? Carl, ¿no? Curarle El minijuego este Qué pereza ¡Ah, él lo ha matado! Ah, no Oye, está complicado esto ¿Qué? ¿No lo he salvado? Ah, vale Lo llevamos al campo ¿A qué? Ok Evacuados Lo estoy haciendo bien, ¿no? Uy, la bala Muy bien Joder, fallajuna Se ensució toda la venda ¿Qué necesitas, crack? A ver si hay algún ítem por aquí, ¿no? Enfermería para allá Bueno, iré donde yo quiera ¿Qué hay? ¡Eh, objeto! Jeringuilla de vidrio Jeringuilla utilizada por las enfermeras Para administrar medicamentos Por víctima intravenosa O intramuscular Las agujas no eran tan finas Como hoy día Y las inyecciones eran dolorosas Sin embargo, la medicina avanzaba rápidamente Joder, es que encima de eso, tío ¡Qué época! ¡Donde todo dolía! Uy, vamos ya Buen chico Muletas Otra muleta ¡Eh! ¿Qué cojones? Equipo de rayos X La tecnología de rayos X empezó a usarse a finales del siglo XIX Y pronto los científicos advirtieron los peligros de la radiación Los radiólogos se equipaban con guantes, delantales, cascos y gafas de plomo En los hospitales militares su trabajo era incesante Y pasaban las jornadas radiografiando a militares A millares de heridos No militares, millares Buen chico Que se me muere, que se me muere Buen chico No sé qué tengo que hacer No sé qué estoy buscando, ¿eh? En verdad Una cuña Cubeta de dentista La figura del cirujano dentista apareció antes de la contienda La naturaleza de las heridas de guerra expuso de verdad el aspecto quirúrgico de la profesión En el frente, los dentistas trataban todo tipo de lesiones Especialmente de mandíbula Un lavabo como este se usaba para mantener el instrumental quirúrgico en condiciones más o menos estériles Ah, estoy buscando eso, ¿no? Vale, ¿y ahora por dónde voy? Que sí, que sí, que ya ¿Por dónde coño es? Ah, por aquí Joder, qué puto lío, tío Qué laberinto, joder Cúrate, coño Me faltó un ítem, ¿eh? Otra vez esto Pero si ya lo habíamos curado Vale, me lo marco Tiene que doler, ¿eh? Vale, ya Vale, vaya Vale, voy a meter Destroja Te Ya está, ¿no? Joder Media hora con la mierda eso Me falta un ítem, seguro que estaba aquí a la derecha Seguro Pero parando de meterme prisa Una mirada de su hijo Bastó para que Karl olvidará tres años De guerra y exilio Tiene que ser durísimo Es que además todo eso se queda en tu cabeza Todos estos soldados Vivieron, bueno, los que sobrevivieron Con estrés postraumático, traumas De todo, ¿eh? Sin saber de Emil Marie Al fin recibió una carta De su padre Emil Emilia Emilia 12 de junio del 17 Maisi, Francia Justicia militar En uniforme, los soldados estaban sujetos a las leyes del ejército Para castigar la desobediencia y las deserciones Se dictaron 2500 sentencias de muerte De las cuales se llevaron a cabo 650 Sobre todo al comenzar la guerra A medida que avanzaba el conflicto Los políticos intentaron limitar las ejecuciones Sobre todo con las que se pretendía dar ejemplo Aún así, tras los amotiramientos del camino de las damas Unos 50 soldados Fueron ejecutados Madre mía Por negarse a Por negarse a morir A ver Es la hora, ¿no? Es hora de Me van a ejecutar a mí Claro, yo lo que hice fue matar al comandante francés Que nos estaba empujando hacia la muerte O sea, estaba empujando a los soldados hacia la muerte Literalmente Claro Por eso me juzgan, tío Duro, ¿eh? Emil, que ha sido un héroe todo el juego Imagínate eso Después de servir a tu país durante tres años de guerra Que al final te ejecuten, ¿sabes? Es insentido, tío Las guerras directamente son muy insentidos Querida Marie Esta guerra ha terminado para mí No siento remordimientos He visto demasiado horror Espero que el destino haya sido más piadoso contigo Nuestro tiempo en la tierra es breve Y el mío ha estado colmado de tanta alegría Que solo siento agradecimiento por tales bendiciones En especial Por lo maravillosa que hiciste en mi vida Esta será mi última carta Vivo mis últimas horas Y solo un milagro puede salvarme Mira a Freddy, tío Un tribunal militar me ha declarado culpable por la muerte de un oficial No era mi intención matarlo La guerra enloquece a los hombres Dios Luché por mi país y por la libertad Mi honor es cierto Y mis acciones no deberían deshonrarte El perro Al dejar este mundo Solo lamento una cosa Incumplí la promesa de traerte de vuelta a Kar Espero que encuentres el modo de perdonarme Puesto que es voluntad de Dios separarnos en la tierra Espero que volvamos a vernos en el cielo Joder Que duro, tío Recuérdame en tus plegarias Tu padre Que te quiere Que injusto, eh Aunque hace mucho Que sus cuerpos volvieron a ser polvo Su sacrificio Todavía pervive Emil Chalo Debemos esforzarnos por preservar su recuerdo 50 años Nunca Olvidar El perrito, tío Al menos lo ha muerto el perro Que es una cosa que ya yo con miedo a todo el juego Valiant Hearts The Great War Joyaza, gente Vaya joyaza Vaya juego Lo tenía pendientes hace mucho tiempo, eh Soy feliz de haberlo jugado y de haberlo terminado Otro juego que nos terminamos aquí En Only Indies y series completas Espero que os haya gustado tanto como a mí La verdad que ha sido un juegazo Una historia maravillosa Además doblada al español Saltar ¡Ay, por Dios! Perdón Capítulo 1 22 de 35 objetos 31 de 30 Mira, me faltaron 3 solo Aquí me faltaron 4 Y aquí me faltaron 3 Qué fuerte, tío Qué gran juego, eh Espero que lo hayáis disfrutado Espero que os haya gustado Espero que os haya conmovido Y... Nos vemos en el siguiente, ¿vale? En la siguiente serie Un abrazo Y nos vemos Chao Chao